Bueno, en el caso del sector público ya lo establece la ley de presupuestos, ¿no? El aguinaldo es para los regímenes que están, digamos, los servidores públicos, tanto el régimen 276, otros regímenes en otros sectores, ¿no? Que tienen los servidores públicos, incluyendo el personal CAS, ¿no? De los contratos CAS, que tienen un aguinaldo que ya está presupuestado para su pago de 300 soles para el ejercicio 2024. Y el tema de gratificaciones, para hablar con propiedad y que nos entiendan, es en realidad para todo trabajador que está inmerso en el régimen privado, que es la 728, que también dentro del Estado existen servidores públicos que están en este régimen privado, ¿no? Son múltiples las entidades que tienen este régimen, ¿no? También. Ahorra, presupuesta y gasta lo justo. Cuida tu bolsillo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Castro, exdecano del Colegio de Economistas, que está conectado aquí en Exitosa. Feliz Viernes, muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Exitosa Te Escucha, a tu persona, Catiulca, y a este espacio en que se habla de la economía familiar, que más nos interesa a todos los peruanos, ¿no? Así es. Y también vamos a habilitar líneas telefónicas, señor Castro. Vamos a conversar con la población y a absorber dudas y principalmente dar recomendaciones. Bueno, el caso del sector público ya lo establece la ley de presupuesto, ¿no? El aguinaldo es para los regímenes que están, digamos, los servidores públicos, tanto el régimen 276, otros regímenes, ¿no? En otros sectores, ¿no? Que tienen los servidores públicos, incluyendo el personal CAS, ¿no? De los contratos CAS, que tienen un aguinaldo que ya está presupuestado para su pago de 300 soles para el ejercicio 2024. Y el tema de gratificaciones, para hablar con propiedad y que nos entiendan, es en realidad para todo trabajador que está inmerso en el régimen privado, que es la 728, que también dentro del Estado existen servidores públicos que están en este régimen privado, ¿no? Que son múltiples las entidades que tienen este régimen, ¿no? También. Eso quiere decir que los trabajadores públicos, bueno, ellos no están en planilla como los trabajadores de empresas privadas y lo que ellos van a cobrar es exactamente, aproximadamente unos 300 soles. Claro, es el aguinaldo que está fijado en la ley de presupuesto y seguro que va a salir la norma expresa para cubanos, van a hacer el abono a todos los servidores que están inmersos en el pago de aguinaldo por fiestas patrias y que se paga dos veces al año, no tanto para fiestas patrias y para también las fiestas navideñas también. En el caso del régimen privado sabemos que es un sueldo más un incremento del 9% por única vez, ¿no? Que ha salido para este año, ¿no? Hay una diferencia cuantiosa, ¿no? De lo que va a cobrar alguien en la empresa privada versus lo que va a cobrar alguien en el sector público como esos 300 soles. Como bien ha dicho, Castiusca, también dentro del Estado existen entidades que tienen en el régimen privado, ¿no? Sí, es injusto, ¿por qué? Porque yo creo que el mercado laboral debe de ir uniformizando los beneficios tanto económicos como no económicos al servidor, al trabajador. Creo que dentro del Estado, si hablamos de promover un Estado meritocrático, debemos empezar de uniformizar los criterios, los beneficios económicos. Creo que un punto de partida debió de ser en lo económico, porque el régimen privado nace exclusivamente para la necesidad de fijar las reglas, ¿no? De un trabajador en cuanto a sus remuneraciones, ¿no? De la mirada de la empresa, ¿no? Creo que debió ser un punto de partida para lo que maneja servir, ¿no? Para el servicio civil y agregarle los criterios de meritocracia y de otros beneficios, incluso no monetarios, que incluye el tema de viajes al exterior por temas de pasantías o posgrados y una serie de cosas, o premiar con un bono único económico, si es que un servidor ha hecho una contribución con una publicación o con una mejora de instrumentos de gestión para una entidad. Creo que esos incentivos no existen en el Perú actualmente, y creo que se debería de plantear a fin de construir un Estado mucho más eficiente y con un recurso humano con criterios de meritocracia, ¿no? Así es. Por eso vamos a habilitar líneas telefónicas, vamos a conversar con los oyentes, con los televidentes. Esta es la secuencia Cuida tu bolsillo de Radio Exitosa para resolver algunas dudas respecto al aguinaldo para el sector público de nuestro país del presente año 2024 por estas fiestas patrias. 2-51-9422 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cuál es su consejo, señor Castro? ¿Qué hacer con este presupuesto adicional, con este aguinaldo? Bueno, vamos a construir un escenario, Catiuzca, y hacerlo fácil para el público que ve tu programa. Los que están en el régimen privado, indivisamente si es una empresa privada o entidades que tienen personal con régimen privado, es que estamos pasando por un momento especial, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la liquidez que pueda tener un trabajador de régimen privado y más aún, si está dentro de un sistema de fondos de pensiones privados, está pasando por un momento de liquidez. ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad de retirar su fondo de pensiones, su CTS, y más aún con la gratificación que está recibiendo en julio, que es un sueldo más del 9%. Es decir, ese trabajador está, digamos, con una liquidez sumamente distinta, quizás en otros años, que no gozaba, digamos, de esa posibilidad de tener un fondo de recursos que lo puede direccionar de diferentes formas. Uno, buscar quizás una rentabilidad de un ahorro con, digamos, depósitos quizás con tasas atractivas, como, digamos, si ser muy riesgoso, quizás una caja, depositar ese dinero en una caja donde pagan por encima del 5% al 6% anual, posiblemente le convenga tener su dinero en caso de que no lo quiera invertir o gastar para otro fin. Otros posiblemente lo van a utilizar para pagar deudas que quizás compromete el pago de un inmueble que está, pues, hipotecado o acortar, digamos, los montos de deuda que tienen. Otros lo utilizarán para gastos quizás de familia, de viajes, pero creo que si alguien no necesita, primero, el deudamiento o no cuenta con deudas, sí podía tener la oportunidad de invertir en un, digamos, viéndolo como inversión o tener una ganancia futura en, digamos, en fondos en que les pueda permitir tener una rentabilidad mayor, ¿no? Ahora, paso también por una cultura, por una educación financiera. Lamentablemente en el Perú, el peruano de a pie no está educado financieramente. Es una debilidad que tenemos, ¿no? Tenemos en el país porque un... Sí, sí, cachuzca, te escucho. A recibir, por favor, le pido que nos acompañe darle la bienvenida a la primera comunicación aquí en la secuencia Cuida tu Bolsillo en vista de que existe esta ausencia de educación financiera aquí en Exitosa. Invitamos a profesionales como usted para que puedan absorber algunas dudas de los oyentes y televidentes. Hola, buenos días. Cateosca, buenos días. ¿Cómo está? Saluda el doctor Pedro Aguilés. ¿Cómo está? Soy padrecano del Colegio de Psicólogos Región 4. Bienvenido. Y un saludo al doctor Castro también por los datos y la información que nos está dando. Yo quería manifestarle de que el año pasado la presidente actual dio un adicional a los 300 soles del aguinaldo, 200 soles más. El doctor Castro debe saber eso, ¿no? Entonces, yo me pregunto por qué no se hizo a comienzos o en el mes de noviembre que se da el presupuesto nacional de tal manera que todos los trabajadores del Estado no tengan que pasar solamente por esta penuria de recibir 300 soles, ¿no? A diferencia, como ya lo ha señalado el doctor Castro, que el sector privado otorga un sueldo íntegro más el 9%. Eso considero que es una injusticia y que se debe esto, bueno, sustanar. Y dándole... Muy bien, muchas gracias. Sí. Ex-decano, un gusto saludarlo. Sí, justo lo que estábamos comentando y está sanpeando un poco, sí es injusto porque creo que se debe de uniformizar el régimen del servicio civil, tanto en lo económico como en otros factores y criterios de meritocracia por cuanto es injusto que gran parte, digamos, de los servidores públicos no puedan recibir gratificaciones sino solamente aguinaldo. Como bien lo ha dicho el Edecano del Colegio de Psicólogos. Por decir, los que están inmersos en el régimen laboral Decreto Legislativo 276, ¿no? Y con la Ley 2944 y su Ley 3512 como también los docentes universitarios solamente reciben aguinaldo como el personal de salud del Decreto Legislativo 1153, ¿no? Y los obreros permanentes eventuales del sector público, ¿no? Entonces, a diferencia de servidores públicos que tienen el régimen privado, sí es injusto. Y creo que es un reto país ir mejorando las condiciones y uniformizar en lo posible, lo deseable es un solo régimen de servicio civil dentro del Estado, ¿no? Que como punto de partida ver también el tema de cómo se va a hacer sostenible en el tiempo es que se inicie en lo económico de lo que se tiene en el régimen privado. Pero por tratarse del Estado de que se tiene que tener una cultura al servicio de la población y la queja viene mucho por parte del ciudadano que al Estado no le sirve bien, tenemos que construir un Estado meritocrático con un recurso humano con vocación de servicio y ajeno al tema de la corrupción, ¿no? Con eso apuntamos. Y yo estoy de acuerdo con el exdecano, que es injusto, pero tenemos que verlo quizás como una reforma de mediano plazo, quizás las condiciones actuales no es la más deseable, pero sí se tiene que discutir este tema de la reforma del recurso humano dentro del Estado. Muy bien. Muchas gracias a nuestro invitado, Carlos Castro, exdecano del Colegio de Economistas. Muchas gracias por esta información. Gracias también a nuestro oyente que ha participado aquí en la secuencia Cuida tu bolsillo de Radio Exitosa.